¡Suscríbete al canal! Porque lo tengo mirado y tendré que conformarme viéndolos a ustedes. ¡Ay, demonios! ¡Santo niño del pasito perrón! Así que, sean niños buenos y portarse bien. Ah, hola Missy. Vienes por los mangas, ¿verdad? Ven, pasa. En serio, no hagan nada estúpidos. Los estoy observando. Maldita aburrida. ¿Y ahora qué se supone que vamos a hacer? ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡No lo puedo creer! Esta es mi colección de mangas, ya hoy. Están ordenados alfabéticamente. ¡Naget! ¿Puedo venir a vivir aquí contigo? Ah, ¿sabes? No creo que sea una buena idea. ¿Pero qué concha tu man? Alguien apuntó a la matrícula de ese tren. ¿Por qué no me sorprende? ¿Ese es el último abuela? Ustedes van a pagar por esto, ¿cierto? No tengo nada en los bolsillos, pero tengo vales de despensa. ¿Te sirven? Pues entonces no a ella hoy. ¡Noooo! ¡Y un millón de veces no! ¿Ustedes no? Ah, demonios. Esa es la parte donde corremos, ¿verdad? ¡Vuelvan a la cama, chico de puta! ¡La, la, 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 la!